Bueno, la linda de la firma de la chancela de Videla, la ley de virado y fusión, tiene la chancela de más dos nombres. Uno era Albano Heidegay, que era ministro del interior de la dictadura y representaba a toda la policía, era responsable de la persecución, de la censura. Y otro era José Martínez de Hoz, que fue ministro de la economía y estableció políticas económicas de ingreso del neoliberalismo y políticas de ajuste que culminaron con desempleo y la pobreza. Entonces, en esa ley, en dos sectores de la dictadura que estaban en tensión, un representado por Heidegger, que era vinculado a las políticas depresivas y de censura, y otro representado por Martínez de Hoz, que era vinculado al poder económico. Entonces, por un lado, se permitió el crecimiento de los medios privados, y por otro, un fuerte instrumento de censura y de persecución. Bueno, con la recuperación de la democracia en el 83, muchas organizaciones comenzaron a demandar un marco jurídico de acuerdo con la vía democrática. Hubo una primera tentativa en el gobierno de Alfonsín, que se creó, que se llamaba de Consejo de Consolidación de la Democracia, que era el cocode, que tenía la intención de cambiar una serie de leyes que venían de la dictadura. Até tenía una buena intención, pero en un determinado momento, no sé si fue por incapacidad propia, por presiones externas, este proyecto fue activado. Bueno, en cuanto a esto, comenzaron a surgir novas emisoras fuera de la ley, a margen de la ley, las llamadas radios truches, que en un inicio eran listas con una cierta simpatía de los sectores políticos, pero con el tiempo comenzaron a incomodar un poco el poder, porque comenzaron a competir con el mercado publicitario local y posibilitaban la expresión de algunos sectores de la sociedad que eran silenciados por la ley. Entonces, além de las emisoras de empresarios locales, también empezaron a surgir radios de organizaciones sociales inspiradas en otras de América Latina, como por ejemplo AFARCO, que es el foro argentino de las radios comunitarias. Bueno, uno de los primeros objetivos era cambiar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que prohibía su existencia, porque exigía que los dueños de medios audiovisuales fuesen sociedades comerciales. Bueno, en 1989, eran casi 2.000 emisoras que funcionaban sin autorización. Y la única tentativa para solucionar esta cuestión se dio a través de la ley 23.696, de una ley de reforma de Estado, en el gobierno Carlos Menem, que fue toda la política privatizadora. A partir de ahí que comenzó a ser adecuado al modelo neoliberal. Y entonces, comenzó a privatizar todos los servicios públicos. Y uno de los primeros a ser privatizados fueron los canales de Buenos Aires, que tenían alcance en todo el país. Y eso explica cómo cada vez más las grandes empresas procuraron controlar los medios de comunicación. Primero, por ser rentable económicamente, por generar grandes lucros, pero sobre todo, por una gran influencia política. En esa época, el ministro de Obras y Servicios, Roberto Dromi, se quedó famoso por una célebre frase. Le dice, nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado. Entonces, con un propósito de solucionar el problema de la clandestinidad de las radios truchas y abrir las puertas para una nueva ley de radiodifusión, el Congreso sancionó el artículo 65, que autorizaba al Poder Executivo tomar las medidas necesarias hasta que fuese aprobada una nueva ley de radiodifusión. Y eso fue todo lo que las grandes empresas querían. Porque acabó se dando una abertura a los sectores privados, ya que no había regulación. Porque en la época de la dictadura, cuando esta ley fue sancionada, no existía FM, no existía TV a cabo. Entonces, fue creada con una abertura para las empresas privadas. Y como la ley no regulaba esto, la solución fue libertar el mercado. Bueno, otro ejemplo de conquista neoliberal, también en el gobierno Carlos Mene, fue el decreto 1005, que modificó, que cambió, el artículo 43 de la ley de radiodifusión. El texto original prevía que cada persona física o jurídica podría acumular hasta cuatro licencias de TV. Con el cambio, este límite pasó para 24. Entonces, originalmente pensada para el control de los ciudadanos y para el negocio de pocos, la ley de radiodifusión, principalmente en el gobierno Carlos Mene, fue saliendo entre 89, 2004, 2005, al modelo neoliberal, facilitando y promoviendo la privatización y el control de la comunicación en pocos grandes grupos económicos.